Creo que siempre se me escucha. En esta oportunidad me toca exponer ante ustedes atención inmediata a la recién nacida. La atención inmediata es el conjunto de acciones, de procedimientos que vamos a dar para obtener un mejor cuidado y atención del bebé que está en ese momento llegado, inmediatamente después de su nacimiento. El objetivo principal es detectar, evaluar en forma precoz alguna situación de alarma que se presente en ese momento. Es preciso que todo parto en sí es frecuente. Puede ser que no sea un parto fisiológico, sino que puede convertirse en cualquier momento en listóxico. Entonces es necesario que se lleve a cabo un centro hospitalario, un centro, un establecimiento de salud que pueda garantizar una adecuada asistencia, si el recién nacido necesite tal vez reanimación o estabilización. Debemos verificar el equipo, los insumos que van a rodear el parto para atender adecuadamente al bebé. Es necesario, importante que este evento, el parto, se lleve a cabo en ambientes apropiados, en ambientes cálidos para poder recibir a nuestro bebé. La temperatura debe oxidar entre 25 y 30 grados para prevenir la hipotermia, la excepción del calor. Ahora, bueno, estamos ahorita en un clima cálido y el bebé lo recepcionamos de todas maneras con todo el equipo y el insumo que ha sido preparado para reanimación, porque siempre hay que estar preparado para alguna eventualidad. Esa sustancia blanca que tiene el bebé se llama bérmix gracioso, o cuntum sebáceo. ¿Quién lo presenta? Por recién nacidos de menor edad gestacional. Un bebé ya a término de 40, 39, 40 semanas va a tener poca cantidad de bérmix a nivel de axilas, a nivel de sacro, pero un bebé, pongamos que sea de 34 semanas, 25, va a estar cubierto, ¿no? Pregunto. A ver, ¿alguna pregunta? Hay que seguirme. Para esto debe elaborarse, confeccionarse una historia clínica perinatal adecuada. ¿Quién lo confecciona? Si lo confecciona el interno de medicina, puede ser conjuntamente ayudado con el alumno de medicina, y si no estuviera el alumno, el interno, el residente, pues lo tendrá que hacer el asistente. Bien confeccionado, es decir, a nosotros nos interesa los antecedentes perinatales. Porque este producto que viene, debemos nosotros estar alerta con qué factores de riesgo van a ser, qué factores asociados. Y para esto nos enteramos por medio de la historia clínica. Debemos calcular la edad gestacional en base a las ecografías del primero o segundo trimestre. Y si no lo tienen, nos hace uso de la fecha de última fecha. Antes del nacimiento, ¿cómo debemos prepararnos? Ya tenemos nuestro equipo, nuestros insumos, ¿no? Basta con una persona bien preparada para poder atender el pago. Pero si hay factores de riesgo asociados, ya no va a ser una persona, sino va a ser un equipo de reanimación. Una persona no puede darse básico para atender el hombre, porque hay que hacer diferentes intervenciones. Entonces hay que hacer un equipo de reanimación. Si viene con factores de riesgo. ¿Cómo debemos prepararnos? Primero un equipo en el tumulo, lo revisó, verifico, verifico que esté operativo. No vaya a ser que justo en el momento en que el bebé está deprimido, no vaya a funcionar el equipo de respiración. De repente necesita oxígeno. Entonces es el médico mismo que debe confirmar, constatar. No tampoco llevarse el personal de repente, está todo bien doctor, está todo operativo. Y en el momento en que lo necesitas, no funciona. Entonces la responsabilidad es del médico asistente, es el responsable de la red. Entonces para antes de nacimiento, el personal, debe colocarse todos, que van a estar en el pacto. El gorro, la mascarilla limpia. Se realizará el lavado de manos, como ustedes ya saben, el paso del lavado de manos, todos los pasos. Y según la normativa vigente, debe ser hasta los coros, ¿no? No tenía la fotografía, debe ser hasta los coros. Por eso debe utilizar chaqueta de mano. Y luego se colocará la mano y lo mueve, se espera. Eso es el lavado de manos de cada unidad. En el uso de neonatología, siempre en los lavamanos tenemos, en los corchos, que está en el... Toda esta sección de cómo se debe lavarse las manos. O sea que ya, por ejemplo, si ven un grupo de alumnos, ellos ya saben, así, así es la sangre, lavarse las manos. Con agua, agua, florexina, pero también, en el uso de alcohol gel. El alcohol gel, por si acaso, no es solamente para echarse en la mano, sino para hacer todo su paso. Y eso están evaluando en los hospitales, en los centros hospitalarios. ¿Para qué usar el alcohol gel? No, para echarla en la mano, porque no quemo jabón. No es jalado. Tiene que hacer todo esto. Por si acaso le van a preguntar, porque están viendo algo. Cuando nace el bebé, mire, cuando nace ya tenemos al edito, tenemos a la gestante lista ya, para que su bebé lo recibamos. Antes de recibirlo, todavía no ha nacido, debemos también conversar con usted, Cristian, ¿no? Y decir, la edad gestacional probable, líquido amniótico, claro, verde, factores de riesgo asociados. ¿Cuántos bebés vienen? Porque recibimos uno, pero a veces hay sorpresas y hemos recibido dos. Entonces, todas esas preguntas antinatales deben hacerse. Una vez que ya has hecho todas esas preguntas, ya está con tu campo, esperando a tu bebé. Nace el bebé y debemos hacer la siguiente pregunta. ¿Nació término? ¿Es mayor de 37 semanas? ¿Tiene buen tono muscular? ¿Respira o llora? A todas estas preguntas que sí, se va a proceder a hacer los cuidados de rutina de recién nacido. ¿No? Como si era en contacto precoz, la rutina que lo puede hacer conjuntamente con la mano. Se realizará el test de Atlas al cumplir el primer minuto y a los cinco minutos. El test de Atlas sabe que va de cero hasta diez, ¿no? Si el puntaje, ¿no? El puntaje tiene un puntaje al primer minuto y a los cinco minutos. Si el último puntaje, es decir, a los cinco minutos, es menor de siete, se va a continuar realizando el test para cinco minutos hasta que sean siete o más. El test de Atlas, ya deben haber leído, ¿no? Tiene en cuenta la frecuencia fasiata, el esfuerzo respiratorio, el tono muscular, irritabilidad, que refleja el color de la tierra. Y tiene su puntuación. De ocho a diez, en su bebé que ha nacido, un hijo de dos, ¿no? Una depresión moderada, de cuatro a seis, de cero a tres, depresión severa, ¿no? Y siempre hay que estar, pues, atento a cómo el recién nacido de repente extiende, ¿no? Recoge sus extremidades, hay movimiento torácico, llanto, el color de la piel. Al inicio es, presenta una cianosis, podríamos decir de tipo central, ¿por qué? Porque viene de un medio intraútero, ese medio es un medio hipóxico, hay una hiposeña del 60%. Y por eso se le ve a su lado. Luego va cambiando de color. Se va poniendo color rosa, conforme yo era más rosalía. Y al final, ¿no? Al final, el minuto, los cinco minutos, tiene todavía una cianosis distal, a nivel de pieza, a nivel de manos. Se llama acrocianosis. Cuando tenemos un recién nacido, término sano, vigoroso, y la mamá tiene buen estado de salud, está, como se dice, disponible a citar a su bebé, entonces ahí procedemos al contacto precoz, ¿no? El contacto precoz entre la madre y el bebé, lo colocamos sobre el tórax, o el abdomen del bebé. El tiempo, ¿qué tiempo puede ser? Dicen las, trabajo de investigación, 50 minutos promedio. 50 minutos como mínimo. Dicen que a este, este lazo de tiempo, este, es ocho veces más, o probabilidades de que inicie la lactancia materna. Entonces, ese es el contacto precoz, es un bebé vigoroso, ha llorado fuerte, la mamá mire cómo se encuentra su carita feliz, ¿no? No le duele nada. Entonces, el bebé lo acercamos, lo colocamos sobre el tórax y el bebé va a rectar, va a rectar y va a acercarse al seno materno. No se le seca totalmente al bebé, las manos tienen que estar húmedas. El pezón secreta una, una secreción muy parecida al líquido amniótico, es por eso que el bebé con sus manos húmedas se va acercando, se va acercando y va conociendo y va acercándose más al pezón porque no encuentra el olor, el olor donde él ha permanecido. Es por eso que se acerca y mire cómo hay un agarre del recién nacido hacia su madre. Y eso es un lazo mínimo de 50 años. Puede ser antes, tal vez puede ser antes, pero hay que tener paciencia, ¿no? Y observación, signo de alarma que pudiera tener ese bebé en el momento porque puede estar rosadito, no, pero ustedes dicen que puede tener secreciones, ¿no? Que van a ir a la boca, a la nariz y en ese momento se toma cienso. ¿No? Aquí está, de repente. el contacto precoz, la esperidad, es que mejora la temperatura corporal del bebé. Inicia el vínculo madre, el vínculo afectivo madre recién nacido. Inicia la lactancia materna con mayor frecuencia y duración de éste. Dicen que si ya hay un contacto precoz, ¿no? También se estuvo a los niños, a los ocho años, dicen que la mamá se muestra más amorosa, ¿no? Menos irritable con su hijo, lo soporta un poquito más, a veces la travesura del niño. Eso es lo que dicen algunos estudiantes en mucho el contacto precoz. Sobre el pensamiento del cordón inmunical, se recomienda ahora la recomendación según la OMS que sea tardío. También hay investigaciones precoz que no se dejan hacer investigaciones acerca del pensamiento tardío del cordón inmunical. Hasta el momento es de dos a tres minutos, ¿no? Después del nacimiento. Otros dicen cuando dejan el fin. Hay que pensar el cordón inmunical. ¿A qué se asocia? Se asocia a un mayor nivel de hematocrito, ¿no? A menor riesgo de anemia a los dos meses de edad. También puede asociarse a mayor riesgo de polistemia, ¿no? Porque se transfieren, se transfunde en mayor sangre. Pero es una polistemia de tipo asintomática. Puede presentar, asociarse a un intervicio que puede requerir fotoperante. ¿Puede ser precoz? En algunos casos puede ser precoz. Por ejemplo, cuando hay una eritroblastosis fetal por incompatibilidad de RH. Debe ser en menos de 30 segundos. ¿Por qué? Para evitar, ¿no? La transferencia de anticuerpos anti-RH matemática. Y en otros casos, si el recién nacido no está vigoroso, está definido. No voy a esperar hacer un pensamiento de 2 o 3 minutos entiendo que debe necesitar reanimación. ¿Y en prematuro qué sucede? El pensamiento tardío del cordón umbilical en prematuro se asocia a una menor necesidad de transfusión. ¿Por qué? Por la anemia, ¿no? Los prematuros se hacen anemia, se llaman anemia de prematuro. Por hipotensión. Hay menor incidencia de hemorragia intraventricular. Las desventajas serían el retabo en la reanimación, ¿no? La hipotensión por incitema en impermeabilidad. El recién nacido prematuro, el ser prematuro es un factor de riesgo y por eso necesitan siempre reanimación. Se asocia también a alcoxia, se asocia a hipotérmica. Entonces, debemos tener mucho cuidado en los recién nacidos prematuros. Uno está pensando uno el pinzamiento y otro el lampaje. Ahora, una vez finalizado el contacto precoz, hacemos el examen físico. Ya saben que si está sobre el tórax el bebé del tórax de la madre, el bebé lo vamos a observar cómo está su color, cómo está su actividad, hay o no secreciones en la boca, ¿no? Tenemos que estar observando. Y no lo tocamos porque solamente está en contacto con la madre. La madre lo abraza y le da calor con su piel. Aparte de eso, la enfermera se acerca y lo cubre con una manta precalentada si hay un borrito o un borrito se le cubre la cabeza para evitar la hipotermia por evaporación. Bueno, finalizado el contacto precoz se procede al examen físico inmediato. Aquí vamos a, aparte de hacer un examen minuciosos, vamos a descartar malformaciones congénitas. Estas malformaciones congénitas que pueden interferir en su periodo de transición y adaptación ¿con qué? Con el inicio de alimentación o con el tránsito intestinal. ¿Por qué? Porque puede tratarse de una atresia sofá ¿no? Puede haber una atresia de coana. Entonces, esto se tiene que diagnosticar inmediatamente. Puede haber una hernia diafragmática. Vamos a verificar la permeabilidad anal. La permeabilidad esofágica. La permeabilidad anal sugiere, puede ser mediante una sonda número 8 delgada, ¿no? De punta redondeada y nomás pues de 1 a 2 centímetros. Siempre tener cuidado en hacer procedimientos en el bebé. Tratarlo gentilmente con mucho suavidad. Si vas a hacer una permeabilidad anal, muy suavemente voltea el dedito uno o dos centímetros, otros prefieren no tocarlo. Entonces, ¿qué le hacemos? Observamos nomás el orificio anal. Cuando hay pues atresia, no hay solo hacer un raste, ¿no? Y otro es que no va de posición. en la permeabilidad esofágica lo realizamos siempre y cuando haya antecedentes, por ejemplo, polidránios, cialorrea, ¿no? Acompañada de cianosis. Entonces, es ahí si debemos hacer la permeabilidad esofágica con mucho cuidado. ¿Y qué longitud debemos introducir al bebé con la sonda? Pues una sonda de 10 más o menos. ¿Qué longitud? Entonces, se toma la distancia entre ¿no? Va de la oreja, pues el lóbulo de la oreja al puente gasal, del puente gasal a mitad de distancia entre apéndices y foiles ¿no? Y este envío. Esa es la longitud que debe entrar. Esa longitud ya ha llegado cámara elástica. Entonces, succiona, saca. Muy suavemente. ¿Por qué? Porque se han reportado perforaciones. Laceraciones de la mucosa esofágica gástica. Entonces, el heredero ha empezado como desangrado. Y se han visto mediante la ectocopía y tenía así hemorragios tan uniformes en la cámara. Entonces, no se hace, no se toca. Los otros hay, si han nacido bien y el otro teñido, toca, ¿no? ¿No? Pero sí examinan, no se caen. Luego de examinar al recién nacido se procede pues a aclampar el cordón se clampa a dos, tres centímetros de la base. La base de cordón se clampa con clamp de plástico. Puede ser también una cinta de algodón pero ahora se usa clamp de plástico. y se corta a un centímetro y se corta a un centímetro. No lo voy a cortar así. Le voy a dar un centímetro y corta. Luego, como recién nacido, está desnudo sobre una mesa de calor radiante. Vamos a proceder después de hacer el examen físico. Ya hemos clampado el cordón umbilical vamos a realizar la somatometría, es decir, talla perimetrocefálico, el céfalo caudal, perímetro torácico. El perímetrocefálico lo van a medir ustedes con su centímetro desde la braveda a la parte más prominente del occipital, ¿no? como se puso. Entonces, normalmente a 35 más metros, ¿no? 35 centímetros más metros. Y luego se procede a medir también el toraz, la talla 50 centímetros más menos dos centímetros. El céfalo caudal que es de la cabeza a la colita es importante, sí, porque tenemos también recién nacidos a fondo plástico, ¿no? Los toraz pequeños, los miembros superiores y inferiores son pequeños, entonces, este, eso, con esta medida no va a servir de nuevo. Luego, ya hemos hecho ya la somatometría, procedemos a administrar la vitamina K, la vitamina K que va a prevenir las hemorragias, ¿no? asociadas a su deficiencia. La dosis de la vitamina K, que es la fitomina iona, es un miligramo o 0.1 CC intranuscular, ¿en dónde? En la cara anterior lateral de cuadrice. esto es, para que si me ha sido a términos mayores de 2.500, de 2.500. En caso que sea prematuro, de menos de 22 semanas, se aplicará, por supuesto, la vitamina K, pero menos anorrosis de 0.5 miligramas, ¿no? Y si es de menos de un tiro, será 0.3 miligramas. Esa es una medida preventiva. Otra preventiva, aparte de la vitamina K, es la profilaxis ocular. la profilaxis ocular actualmente se está haciendo con antibióticos obstánticos, hipotetraciclina al 1% o eritromicina al 0.5% en un muento o en un colí, lo usamos en un colí. Es la primera hora de edad para disminuir o reducir la obstamia gornocosa. Esta medida no parece tan efectiva contra la planilla. ¿En quiénes? En recién nacidos, producto de partos vaginales y en recién nacidos, producto de cesáreas cuando hay RTM prolongado o un ciclo verde o una cordón ni a mí. Y ya otro aspecto muy importante es la toma de muestra de cordón. Ahora estamos tomando muestra para saber el número también y el factor de eso desde más o menos hace tres años. Antes no lo hicimos. Se toma haga de cordón en recién nacidos deprimidos, recién nacidos factores de riesgo por riesgo en sufrimiento fetal, aquello que tienen alguna alteración en el ritmo de la frecuencia cardíaca fetal. madres feliles o RCU severos. En ellos se toma el haga de sangre de cordón partos de alto riesgo. ¿Por qué? Porque tiene utilidad diagnóstica y pronóstica. Este haga de cordón nos permite diagnosticar los eventos hipóxicos y génericos y intrafartos y esto es por bien del bebé y por bien de nosotros. ¿Por qué? Porque puede nacer el bebé deprimido por el kilo verde, un agrar bajo, reanimación. Se le da la reanimación pero tiene un agrar bajo y pronuncia y entonces Patricia puede decir no, se lo dimos a pediatra pero no lo reanimó correctamente, ¿no? Si lo dimos con su latino. Entonces si tú tienes un agrar, ¿no? Un agrar de cordón donde el pH, el CO2, el oxígeno, ¿cómo ha estado? Intrapartos, o sea, intraúteo. De repente ese niño ya ha vivido acidótico, de repente ese niño ya ha estado sucediendo de M. Entonces por eso dicen que es un indicador de los eventos hipóxicos sistémicos y puede ser de mal pronóstico neurológico cuando el pH menor de 7, déficit de base menor igual a 12, un neonato no vigoroso. El TDAVAC nos sirve para ver o nos indica la vitalidad del recién nacido cuando nace o nos puede indicar cómo va la reanimación pero no, no nos puede identificar los eventos hipóxicos químicos y no es un agrado que nos puede dar un pronóstico ¿no? Entonces el agrado no es el pronóstico que es en el tiene limitaciones pues en identificar los eventos hipóxicos químicos y el predecir el producto neurológico. Pero sí es un predictor de sobrevivencia en el antario. Bueno, hasta aquí alguna pregunta por si acaso la bibliografía retomado del libro de reanimación Javier Neonatal séptima edición 2016 que es muy bueno. Ya me están vendiendo traducido a castellano. Entonces he querido también presentarles estas diapositivas que he sacado como un resumen de ese libro que es muy interesante. cambian algunas cosas con respecto al del 2015. Algunas cosas. ¿Qué dicen del momento del parto y pensamiento del cordón sindical? En el momento de parto si el cordón sindical está íntegro la circulación sanguínea placentaria está íntegra hay un intercambio placentario gaseoso con el bebé. Si no he portado el cordón sindical todavía hay una transferencia sanguínea placentaria que va hacia el bebé y esto es el minuto que dicen del pinzamiento. Entonces esto tiene valor tal vez nos traiga beneficios para que el bebé haga una buena transición en la etapa de tal al extrauterismo. Entonces la evidencia actual sugiere que el pinzamiento debe retrasarse para los bebés a términos dice prematuro bívoro. Es un prematuro que ha nacido llorando que era pues un prematuro tardío que ha nacido llorando que no tiene secreciones sus días a ellas están limpias y tiene el tono adecuado. Durante el intervalo entre el nacimiento y el pensamiento del cordón umbilical debemos evaluar el tono del bebé y el esfuerzo respiratorio es tan importante tono y esfuerzo respiratorio y empezar los pasos iniciales de la atención inmediata. Nuevamente ¿cómo evaluamos al recién nacido inmediatamente después del parco? Con tres preguntas parece ser a término la otra pregunta ¿cuál era? muy bien todo muscular y la tercera muy bien están atentos están muy bien ya parece ser un bebé a término si el bebé parece ser un bebé a término vamos con la siguiente pregunta ya el bebé a término mayor ya sabe mayor es de 17 grados si es un bebé menor de 37 grados de edad gestacional es un prematuro de ese prematuro si lo debemos llevar al calentador radiante a la mesa con calor radiante para darle los pasos iniciales el bebé presenta buen tono ¿cómo está el tono? ¿buen tono muscular? los recién nacidos si son sanos a término vigorosos como aquellos que gritan lloran que estienen flexionan ¿no? y que son muy activos como un bebé a término es un bebé que tiene las cuatro extremidades flexionadas los bebés prematuros o los que están deprimidos tienen las extremidades extendidas y plásticas ellos siempre tienen intervención el bebé respira y llora un llanto un llanto vigoroso es indicador de esfuerzo respiratorio fuerte es un bebé que tiene buenos pulmones como es un bebé que moviliza el pecho si está un toraz quieto pues no tiene una respiración efectiva si el bebé no llora observar el esfuerzo respiratorio en el pecho no confundir respiración entrecortada ¿no? respiración como que puja eso no es bueno no es una respiración efectiva no confundirse con respiración entonces entrecortada que son inspiraciones profundas que requiere intervención no lo puedo dejar solo el cerebro no está respirando bien ese sí es vigoroso ¿eh? no me le apuesto las piernas no lo puedo doctor como para notar y la procianosis de la manita ¿cuáles son los pasos iniciales de la atención de recién nacido? miren proporcionar calor colocar en posición la cabeza y el cuello entonces eliminar secreciones miren si fuera necesario secar estimular y esto debe hacerse en 30 segundos después del parto un recién nacido a términos vigorosos ahora esas preguntas que le hemos hecho al que viene el parto todas han sido así entonces el bebé nació fuerte un buen don un plato respirando y tal y tal ese tipo de bebés deben estar con su mamá deben estar con la madre deben tener contactos precios contactos piel a piel y quien nos ha dicho que la temperatura lo mantiene de la madre o se le cubre con las mantas cándidas luego que hemos completado los pasos iniciales vamos a controlar que porque siempre estamos observando controlando pesquisando como se dice respiración tono actividad como está el color de la piel la temperatura debe guardar una temperatura entre 36.5 y 37.5 recién nacido no vivo dosis prematuro si la respuesta a todas estas preguntas es no el bebé debe ser llevado a intervenciones adicionales en un calentador o una mesa con calor radiante siempre dándole calor a tu bebé proporcione calor como lo proporciona calor bajo un calentador radiante sale el bebé de intraútil va perdiendo va perdiendo calor por evaporación también pierde por convección por qué más conducción y adhesión muy bien durante la reanimación y estabilización el bebé debe conservar esta temperatura 36.5 aquí 37.5 se coloca la cabeza y el cuello para abrir las vías aéreas se debe colocar en un horizontal es decir un cuello semi extendido por qué para dar lugar a que el aire pueda pasar por vías aéreas superiores la posición neutral posición en olfateo de aire no olfateo evite la hiperextensión o flexión del cuello porque si ustedes van a reanimar ya ve que no está muy extendido o muy hiperexlexionado no lo van a revisar es por gusto que lo van a bolsear de repente el oxígeno no va a entrar no va a llegar a la derecha esa es la posición muy extendido tampoco el bebé que esté muy flexionado esa es la en medio es la posición de olfateo esa es la posición correcta para empezar a reanimar si es que lo necesitan si fuera necesario elimine las expresiones de las vías aéreas ¿cuándo? ¿cuándo es necesario entonces? cuando recién nacido no está respirando ¿cuándo? tienen una respiración entrecortada cuando el tono es pobre cuando las secreciones están destruyendo las vías aéreas si hay líquido verde o si hay líquido meconial en las vías aéreas tan nacido o bañado de líquido verde o si vamos a iniciar la ventilación a que se nos aquí es en estos casos que sí necesito que las vías aéreas estén libres ¿y de qué me valgo? de una pera una pera de succión una pera de goma para aspirar las secreciones de la boca primero y nunca regresa primero boca y la nariz una vez que tiene limpias y están permeables en las vías aéreas ya puedo iniciar la ventilación o ventilación a presión positiva si lo necesitarán tener cuidado de no succionar enérgica ni profundamente esto se refiere cuando vamos a usar el catéter el catéter de aspiración entonces no succionar enérgicamente porque puede lesionar el tejido blanco la estimulación de la farina posterior si con el catéter estimulas o vas a aspirar no hay que hacerlo de muy profundo de muy únicamente porque puede producir una radicaria urbana por reacción vagal el secado el secado sobre la manta cálida y secado al bebé se le coge con una manta cálida una manta cálida estelic y se va secando al colocarlo sobre la mesa de calor radiante esa manta ya está húmeda hay que cambiarla y el compañero o el integrante del equipo que le está ayudando tiene que pasarte una manta cálida los prematuros que pasa con los pequeñitos esos que nacen un tiro o no los menores de 22 semanas menores de 1000 grandes tenemos deditos de 900 800 gramos se le va a secar pero gentilmente porque su piel es tan delicada que ustedes lo pueden llevar lo pueden vacilar entonces se le recomienda que lo recibamos en una bolsa de plástico como esa bolsa que lo hicieron así y introducimos hacemos un bequito porque son de su cabeza y con esto hace que mantenga su calor así estimular colocar al bebé en posición correcta eliminar las secreciones si fuera necesaria si el recién nacido no respira adecuadamente podemos hacerle una estimulación táctil es decir con el mismo campo puedes estimularle el dorso puedes estimularle la cabecita o las plantas en forma gentil siempre repito gentil porque al bebé no hay que sacudirlo se despegan a veces y lo frotan lo quieren al bebé lo que no sabe pero no se le trata muy suavemente con una bebé estimulación táctil puede estimular la respiración muy frotar suavemente como digo la espalda de la sustentabilidad ¿cómo evalúas la respuesta de recién nacido? ¿qué respuesta cómo lo ves después que has dado dos pasos iniciales que hemos enumerado antes? entonces ¿qué evalúas? primero la respiración eso es lo más importante ese es el objetivo de una reanimación ¿no? valorar la respiración el esfuerzo respiratorio entonces evalúas la respiración en la frecuencia cardíaca en la reacción nacida todo esto no debe ser más de 30 segundos si el recién nacido no respira espontáneo no tiene una respiración eficaz ni una frecuencia cardíaca que puede tener de 100 latidos o un poco más en el transcurso de un minuto a partir del parto debemos iniciar la BTP también en las respiraciones evaluar llora respira si no respira respiración entreportada proceder a la BTP frecuencia cardíaca podemos evaluarlo con un tetoscopio que es lo ideal pero bueno estimamos la frecuencia cardíaca y contamos números latidos en 6 segundos y lo multiplicamos por 10 si es 12 latidos por 10 será 120 porque siempre debemos dar a conocer al equipo con el que estamos trabajando la frecuencia cardíaca si la frecuencia cardíaca no se puede determinar con el tetoscopio puedes hacerlo también palpando la base de cordón donde se palpan los latidos pero no es tan exacto y si el bebé no se encuentra vigoroso podemos utilizar un monitor electrónico como un pulsosímetro o un pulsosímetro de pulso y un monitor cardíaco electrónico después de los pasos iniciales que debes hacer si no respira o la frecuencia cardíaca es baja el bebé no respira estén ámbria es decir una respiración entreportada usar el BTP en que otro caso comenzamos con el BTP si el bebé parece respirar pero su frecuencia cada vez baja es menor de 100 minutos y si el recién nacido no ha respondido a los pasos iniciales dentro del primer minuto no debemos dejar pasar más si no ha respondido dentro del primer minuto aquí no hay más estímulo ni frotarlo más ni la cabeza ni el tora ya no hasta ahí nomás iniciamos la reanimación esa es la bolsa un tal DTP con bolsa pintable el oxímetro del pulso que mejor lo van a ver luego en las clases que siguen porque ahí se van a hablar seguramente del RCP no ya tienen ustedes conocimientos como lo han hecho ¿no? talla de RTP bueno los recién nacidos sanos que atraviesan una transición normal pueden tardar minutos en aumentar la saturación de oxígeno en sangre así es porque les dije que el bebé nace con una cianosis central que más o menos está en 60% y que va mejorando va aumentando a los 10 minutos puede llegar a los 55 a los 95 o sea no hay por qué asustarse si a los 5 minutos tiene 80 hay que darle todavía plazo hasta los 10 minutos ya la oximetría del pulso se hace es muy importante en la reanimación porque va a confirmarnos por ejemplo la cianosis central es importante cuando administramos oxígeno oxígeno suplementario o cuando se requiere la ventilación a presión positiva bueno este es el esquema del preductal de la saturación de oxígeno al primer minuto 60 65 a los 10 minutos 85 a los 95 cuando se indica oxígeno complementario se indica cuando el recién nacido no ha alcanzado el rango objetivo por ejemplo a los 5 minutos está todavía en 70 entonces es ahí donde podemos usar el oxígeno suplementario este oxígeno a flujo libre no es eficaz cuando un recién nacido no respira algo de CIPAC que se lo van a ver en mi sala de par puede ser útil cuando el bebé está respirando y se la frecuencia para viajar de al menos 100 latinos respira con esfuerzo pero respira entonces podemos hacer de la CIPAC o cuando el bebé no alcanza el rango con CIPAC la presencia de líquido amniótico tenido comeconio es premonitorio de un suplemento vital y aumenta el riesgo de que el bebé pueda llegar a la nutrición hay un líquido si hay un líquido amniótico tenido comeconio y recién nacido está vigoroso ¿qué hacemos? solamente le aspiramos porque es un líquido verde que está en vías aéreas tiramos con una pera de goma poca y podemos luego hacer los pasos iniciales de la presencia de recién nacido porque está vigoroso el líquido verde que está llorando sin hemólico ¿y qué hacemos cuando no está vigoroso y el líquido es verde? entonces si está bañado de nefón la respiración es deprimida si está muy pobre entonces ese bebé necesita pues la animación va a una mesa de calificador radial iniciamos los pasos iniciales también eliminar siempre las extensiones de boquinaria y si no respira frecuencia menor de 100 BPP ¿no? BPP después de completar los pasos iniciales bueno que el oxígeno ándrico libre se va a administrar a través del jebre ¿no? o un reservor abierto de algunas puertas autoinflables pero no a través de una máscara ¿no? conectada al oxígeno tipo ventilación presión positiva no entonces no se olviden que el oxígeno no es eficaz si el oxígeno no respira bueno para que sepan que siempre el oxígeno debe estar mezclado ¿no? el aire comprimido con el oxígeno siempre se debe dar un mezclado y cali y todo y esto con un mezclador y eso mezcladores deben estar en la sala de partos o en la sala necesaria la cianosis que hemos visto es color azulada en las mucosas en la piel y es por mala oxigenación afrocianosis cianosis mal oxigenación pero no indica mala oxigenación ¿ah? o sea la afrocianosis no indica mala oxigenación esa es una afrocianosis ahora visualmente dice que no debemos confiarnos porque si debemos cianosis debemos tener siempre el oxímetro de pulso para que nos indique cuando está saturando ese bebé la saturación de oxígeno el oxímetro de pulso que ya lo van a ver en la sala de la natología mide la saturación de oxígeno pre-hutal en el hospital de Galeati ahora se está haciendo la oximetría de pulso por supuesto se está haciendo el tamizaje cardíaco ¿no? mediante la pulso y oximetría un tamizaje oftalmológico y el tamizaje metabólico todo bebé que sale de alta tiene que tener esos tamizajes y es de gran ayuda a la gente gracias por todo aplausos gracias